Hola chicos que tal bienvenidos yo soy Chris y en esta oportunidad vamos a ver como poder obtener las obsidianas de una manera fácil y rápida en Dragonary Ya iniciamos el juego con 3 dragones el cual los tenemos a un nivel ya entre 8 y 9 y vamos a ver primeramente donde vas a poder obtener las obsidianas Para obtener las obsidianas tienes que ir al modo de juego de los Ember, aquí tenemos varias misiones y las cuales obtenemos buenas recompensas Entre ellas está la obsidiana, las experiencias y esto de aquí cabe resaltar que vas a consumir la energía que te aparece en la parte superior izquierda Pero si tú quieres jugar y conseguir más experiencia lo vas a hacer en el modo historia pero sin consumir tus energías Lo que ves ahí en la parte de arriba de 59 y 80 y aquí en esta sección vas a poder ver las obsidianas que has llegado a completar Y bueno cracks vamos a darle, vamos a darle, vamos a jugar algunas partidas Primeramente te recomiendo que subas tus dragones a nivel 10-11 para que puedas jugar en el modo Ember y así poder conseguir las obsidianas Recuerda que tienes una cantidad disponible de 1000 obsidianas para poder completar este 100% Y también tienes una cantidad de energía que se va a ir agotando y se va a ir sumando digamos 1 cada 20 minutos Estos son puntos importantes para que tú puedas ahí hacer tus cálculos en cuanto tiempo puedas completar Y por eso mi recomendación es primero que levelees tus dragones a nivel 10-11 Así van a ganar más experiencia, van a ser más fuertes, van a tener mayor daño a tus enemigos Y con eso también vas a poder hacer las misiones de Ember Ok, son varias misiones, recuérdalo, de varios elementos Y también te recomiendo que hagas la misión de aire, que es un poco más sencilla Y bueno así, ahora por ejemplo estamos en el modo historia Este modo no nos consume energía Lo podemos jugar en manual o en automático Y poner en velocidad de 2 Y bueno ahí estamos viendo los 3 dragoncitos Ya con buenos ataques Hemos ganado aquí una partida Y bueno ya está en la tercera etapa De esta misión Ok, yo por ejemplo estoy haciendo la misión 3 Esta es la más sencilla Pues bueno, de acuerdo al nivel que tú tengas De tus dragones, por ejemplo Aquí los tengo mis dragones a nivel 9 9, 8, 9 Ok, y estoy haciendo la misión 3 Porque es un poco más sencilla que la misión 4 La misión 4 es muy difícil Y para eso necesito que mis dragones suban de nivel Por ejemplo a nivel 10, 11 mínimo Yo creo para que así podamos avanzar en el modo historia Y subir más rápido el nivel de nuestros dragones Y con eso también poder hacer las misiones de Ember Por ejemplo aquí ya estamos a punto de terminar Esta misión Ok, estamos ahí jugando en el modo manual Y hasta a punto de morir Este enemigo Así que crack no olvides suscribirte Dejar tu like, dejar un comentario Que se vienen más videos de Dragonary Ok, ahí por ejemplo Mis dragones están en nivel 9 Hemos empezado este juego así De manera free to play con 3 dragones Ahí está, ahí está Ok, vamos a empezar Ahora sí, ahora sí Tenemos un buen nivel Nivel 9 Y vamos a ver si podemos Ganar esta partida en el modo Ember Recuerden que la recompensa de este modo Son las obsidianas Y que estas van a ser necesarias Para poder, digamos Ser incluidos en esta repartición de tokens De CYT O de Coinary Token De la moneda de juego Y que en sí La moneda ya tiene un valor Que en el momento de grabar este video Es de 0.3 Aproximadamente Y bueno, ahí estamos Ya hemos finalizado la primera etapa Cada partida Digamos, son tres etapas ¿No? En cada etapa Los enemigos Son un poco Más fuertes O son diferentes Enemigos Por ejemplo En este caso Son enemigos muy poderosos Y bueno chicos Vamos a ver Si podemos ganar esta partida La hemos dejado En modo automático Lo bueno de este juego Es que tú Lo puedes dejar en automático Y no tienes nada que hacer El juego Simplemente Hace solo Su trabajo Así es que Yo lo veo Algo muy beneficioso En esto ¿No? Que de repente Estás haciendo otras cosas Si quieres Estar atento Digamos Al juego ¿No? Divertirte con el juego Ok Mira Por ejemplo Hoy estamos En la última etapa Tenemos como Tres A todo un murciélago Parece A un No sé si Vas a recordar Un poquito Tipo un hongo Y en el último Tenemos un dragocito Pequeño Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Completar esta partida Bueno chicos De la recordar Si Tienes alguna duda Sobre este juego Dejame ahí En los comentarios Que vamos a estar Subiendo contenidos De De Dragonary Ahí también Recordarles chicos Que ya tengo Mi código De creador Que es ChrisGamer33 Así como lo He pronunciado No sé si se escribe ¿No? ChrisGamer33 De todos modos Lo voy a dejar Aquí en la descripción Del video Y con esto Digamos Si tú vas a Eh Como esto También me apoyas Como creador De contenido De este juego Así que Crack Te invito A que juegues Dragonary Es un juego Free to play No tienes nada Que invertir Pero si tú Deseas invertir Digamos En dragones Con Mejor rareza Lo puedes hacer Para así O tener Digamos Más ganancia Ok Ya hemos obtenido Los 200 Obsidianas Más otras recompensas Y nuestros dragones Ya están a nivel 10-11 Ok Recuerden que Les mencioné eso Que a un nivel 10-11 Va a ser Eh Sencillo Pasar este Este modo Ember Así que Crack Bueno Eso sería todo En este video Chicos Recuerden que Máximo Pueden completar Hasta 1000 obsidianas Ahí como pueden ver En la imagen Y bueno Eso sería todo En este video Chau chau No olvides dejar Tu gratias O like Chau 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 Chau